A ver Majo, ¿dónde estamos ahora? Sí, bueno, para los que ya le llenamos Bueno, para los que no me conocen, la Majo Para los que me conocen, Majito Estamos en la pista de hielo, aquí en TAC Vamos a ver si hacemos un muñeco Primera vez que venimos acá y bueno, vamos a ver qué tal es esta pista de hielo Aquí estamos con la señora, que es la que vende las entradas, todo lo que es la boletería como tal Y bueno, en cuál es el costo que tienen las portadas Allá, niños, está 15 soles media hora La hora es de 20 mil Estas son las menores que son 20 y 30 mil Bueno, como escucharon Y si son adultos, pagan 20 la hora y media hora 3 Bueno, déjenme decirles que al parecer tenemos la pizza de hielo totalmente para nosotras ¡Listo! 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 Vamos a ver ¿Qué dijo el chino? ¿Qué nos queda en esa? Vamos a ver Sí Majito intentando caminar con eso y yo bueno, estoy en proceso de ponerme esto que no entiendo Padre de Argentina A ver, venga porque no entiendo quieran Acá en Chris Esperamos que a una de la noche caí, ¿gre? OK, todavía no me explico como Majo va a esa distancia de mí, ya que comenzamos juntamente Pero literalmente no puedo patinar Ok Explícame que haces con esa boca Pues intento Sostenerme porque si no me voy a dar un tautazo Vamos a tener que decirle a los chicos que nos expliquen Ellos también son venezolanos Sin creer La primera caída La primera caída y yo sigo viva Son los paisanos que no les gusta zonarse en la baile Bueno, ellos trabajan aquí Y bueno, cuéntenos ¿Cuánto tiempo llevan trabajando aquí? Un mes ¿Y cómo se llama acá esto? Exacto Ok, les cobraré por la publicidad ¡Ay, por Perú! ¡Ay, por Perú! Ajá, mira ¿Y cuánto es el costo aquí? Porque la gente que quiera venir y eso Vale 15 soles a la media hora y 25 soles a la hora Ajá, mire ¿Ya están finos patinando? También vendemos en transolar Y yo les puedo enseñar a patinar Mucho gusto Ah, bueno, muéstranos Es una demostración ahí No me pasa, no me pasa Bueno, gracias chicos Recuerden, nos pueden dar la dirección exacta de acá del local Callemos estos basadores con 2 de mayo Seguirían ahí ¿Desde qué hora están abiertos? De 10 a 10 todos los días Hasta los feriados abrimos De 10 a 10 gente No desaprovechen esta oportunidad Bueno, este fue nuestro video en la pista de hielo Recuerden cerca del convenador seccional 2 de mayo Sí, derecha Callemos estos basadores 729 espaldas de tiendas de moda ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!